Esta es la última del milenio para Ritmo Salvaje Porque Yadira sigue bailando Salvaje A todas las chicas salvajes de todo el país ¿Dónde? ¿Quién te ubico? ¿Otel? ¡Otro cañonazo! Salvaje Para Jorge Flores Villanueva Quédanos a Luis Potosí, México Soy el sabor de las tarolas Salvaje Música SILVA NEGRA 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 SILVA NEGRA